Las hijas de Andrea Legarreta impactaron a sus admiradores tras publicar imágenes de cómo recibieron este 2019, pues lo hicieron luciendo sus espléndidas figuras en coquetos bikinis. Andrea Legarreta es una de las presentadoras de hoy más populares en redes sociales, donde comparte sus mejores momentos familiares y presume a sus hermosos retoños, producto de su amor con el exintegrante de Timbiriche, Eric Rubin. Hace unos días, Andrea Legarreta compartió con sus admiradores que disfrutaría del fin de año en los paradisiacos paisajes de Los Cabos, en Baja California, al lado de su esposo y sus pequeñas Mía y Nina. Aunque los fans del matutino de Televisa quedaron impresionados por las curvas de Andrea Legarreta, sus hijas decidieron no quedarse atrás y deleitaron a sus fans con imágenes en las que lucen unos atrevidos bikinis con los que resaltaron sus juveniles curvas. Además de desear un feliz año nuevo, los retoños de Eric Rubin demostraron que ya no son unas niñas y que están dispuestas a conquistar los reflectores con su indiscutible belleza. Mía dejó sin palabras a sus más de 259.000 seguidores en Instagram con un par de fotos en las que luce su impresionante silueta en un bikini de dos piezas con estampado en gris. En cuestión de horas el post alcanzó más de 18.000 me gusta y un gran número de comentarios en los que sus fanáticos aprovecharon para expresar halagos, muestras de admiración, pero también sus mejores deseos para este 2019. Por su parte, Nina impactó a sus más de 209.000 suscriptores con dos imágenes en las que aparece jugando con las olas del mar mientras luce un bikini color negro. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en sólo unas horas reunió más de 7.000 me gusta, y le enviaron bendiciones a su familia así como felicitaciones para este 2019. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba miarubilega, arroba ninarubinel, arroba andrealegarreta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.